Yo creo que él no os exige tanta pleitesía, yo creo que Messi no exige tanta obediencia, porque el discurso de Paco ha estado bastante bien, notable alto te diría, pero claro me dices, el mejor del mundo, dime en qué mes de este año, que va a acabar ahora, dime en qué mes ha sido Messi el mejor del mundo, y si ha sido el mejor del mundo, explícame en qué no me he enterado yo, en qué no me he enterado yo, cómo y de qué manera hemos, todo el mundo, todo el planeta ha reparado, mira ha vuelto Messi, Messi y esta es la conclusión final, dejaros ya del mejor del mundo, habrá sido lo que ha sido, hoy es un jugador más, el nivel que sabemos todos, y es un jugador más que ha perdido, ha perdido trascendencia, y los que han votado a Benzema lo han explicado, Benzema tiene muchísima incidencia, casi toda la incidencia en lo poco mucho que ha conseguido en Madrid, que no ha ganado títulos, si el Madrid gana medio título este año, Benzema con una pierna. Yo creo que tú mañana, con José Luis y con Caridad, os podíais ir a las inmediaciones del Bernabéu, poneros allí con una mesita y hacer una recogida de firma o algo, tenéis que hacer algo, tenéis que movilizaros en contra del planeta fútbol, que sabiamente ha votado a su santidad, Leo Messi, para que le den el máximo trofeo individual a un jugador, que es el balón de oro, creo que estáis los tres en el mismo saco, se podéis ir los tres, hacer ahí una firmita, pedís una firmita, importante, el DNI, el nombre completo y la firma, y presentáis firma, y pedís firma para que le quiten el balón de oro, hacedlo, yo os animo, yo os animo. Como teatro inigualable. No, no, como teatro no, el mismo teatro que venir aquí, que mira lo que dice, que mira lo que dice, que mira lo que dice, ¿cómo se llama el de Alemania? Müller. Müller, que mira lo que dice Müller, que mira lo que dice el correro del Sport, que mira lo que dice en Brasil, está leído toda la prensa internacional hoy, ¿no? Cuando interesan los goles, decimos que es el pichichi, pero cuando te recuerdo que es Lewandowski el bota de oro, por ejemplo, el máximo goleador de Europa, ya no interesan los goles, ya interesa si gana la Copa América, y entonces, oye, pero es que Lewandowski ha ganado con el Bayern, ah, pero es que el Bayern tiene la obligación de ganar, ah, y Argentina tiene la obligación de ganar la Copa América, es que estamos, el argumento vale en los dos sentidos, pero este año no ha sido la mejor temporada de Messi, no ha sido la mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!